Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí yo otra vez con ustedes. Causa y cura del nerviosismo. El nerviosismo, ¿por qué está producido? ¿Cuál es la medicina que cura el nerviosismo? La mejor medicina que cura el nerviosismo es la calma, la paz, la armonía, la calma. Si a una bombita, por ejemplo, de 120 vatios, le pasamos 2000 vatios, esa bombita va a explotar. Y lo mismo pasa con el sistema nervioso central del ser humano. Vivimos estados de estrés, vivimos estados de angustia, vivimos estados que nos creamos un montón de problemas que quizás no existan. Esa es la causa del nerviosismo. Y la medicina mejor es la calma, es la calma. Hay una grabación, varias grabaciones en mi CD que ustedes pueden acceder, están grabados, y pueden trabajar sobre eso y lograr maravillas. Vuelvo a insistir sobre eso. Oiganlos, trabajen y logren maravillas, pues ustedes tienen grandes poderes. Tienen el poder de la calma, el poder del amor, tienen el poder del equilibrio y el poder de elegir. Elijamos la rosa, no la espina. Hay una afirmación que es muy importante, y siempre la repito, traten de demorizarla. El dolor y el placer no me alteran. Una piedra y el oro me son indistintos. La alabanza y la censura no me conmueven. Me yergo imperturbable ante cualquier circunstancia. Conservo la ejuanimidad ante el triunfo y el fracaso. No existen triunfos ni fracasos. Existen logros o menos logros. Y trato a mis amigos y a mis enemigos de la misma forma, con compasión y amor. Soy como un pez de la India, que se llama pankal, que vive en el lodo y no se ensucia. Nosotros vivimos en la materia, que es ese lodo. Y nos materializamos demasiado. Nos identificamos demasiado con nuestro cuerpo, que es sagrado, no en un sentido religioso, sino por la valía del cuerpo en sí. Hay una inteligencia creativa que lo hace funcionar, hablar, pensar. Todo esto a tener en cuenta. Oí los y di. Trabajá con los y di. Vuelvo a insistir sobre eso. Podés lograr muchas cosas. Y yo te voy a seguir contando más cosas todavía. Muchas más cosas. Acordate que el curso de Dios no se termina. Aunque uno haya recibido un galardón. Un galardón de la UBA, un galardón de la facultad, siempre, y aunque se hagan posgrados, siempre, 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 hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando. Y actuando con paz, con calma, con equilibrio, con amor. No te quiero cansar más. Hasta la próxima. Chau.